Para Australia y Perú, la minería es la locomotora de la economía que nos lleva hacia el futuro. Y en Australia genera muchos, muchos beneficios. Por ejemplo, tengo las cifras aquí. Solo entre el 2020 y el 2021, la minería se ha generado alrededor de 256.000 empleos negros, generando el 10% de empleo total de Australia, contribuye el 10% del PBI. Y además tiene un enfoque de toda la sociedad, tanto las comunidades indígenas, como gobiernos subnacionales, las universidades y la sociedad civil. Todo está involucrado para generar cada vez más información y se da mucha actividad. Es decir, hay una unidad de la sociedad, pero hecho a través de muchas décadas de trabajo. Y con un modelo que integra las comunidades, la academia, que es muy importante, la industria, las comunidades, basado en mucha comunicación, la verdad, y mucha cooperación. El Perú nos interesa mucho. Tuvimos 45 empresas, más de 120 personas. Se enamoraron de Alequipa y regresaron a Australia con muchas caras de trabajo más complejas. Porque Perú tiene lo que el mundo necesita. Necesita, necesita, ¿no? Pero llega el COOPRE. Y el COOPRE es tan importante para la descompetización de la economía. Tuvimos en una delegación de muchas empresas de METS, como Groundhog, como Corsground, AMC, mirando todos los estados de agua, de suelo. Y aquí es un punto con Perú. Lo que vemos aquí en Perú es la potencia también de desamorular su propio sector de METS, porque ya está, ¿no? Y METS depende a la conexión de las universidades, los estudiantes y las empresas. Tenemos ese Crosters, donde trabajan juntos. Y aquí estamos trabajando con Sandy también, para desarrollar un modelo muy similar. Es decir, generar un ecosistema de innovación que involucra las universidades y las empresas. Porque en Australia, METS ya genera 6% de nuestro PBI. Y además exporta mucho. 60% de las empresas METS exportan. Y Perú podría hacer lo mismo también, porque la verdad, Perú tiene, es como los juegos límicos aquí, ¿no? Con la altura, hacer dinero en las alturas no es fácil. Y podría exportar este sistema de la minería, ¿no? A través del sistema de METS. Es decir, tenemos mucho en común. Mucho interés. Gracias.